Buenas noches y ser bienvenidos un año más a la presentación del cartel que la Asociación Cultural de Avenida edita como tipo de liderazgo. Sin más preámbulos y para no hablar más en el tiempo, el secretario de la Asociación dará lectura al fallo del currón. Para elegir la fotografía que ilustra el cartel que en un momento vamos a descubrir fue convocado el undécimo concurso fotográfico La Venera. En la base del mencionado concurso recogía como tema la imagen del santo encierro de Nuestro Señor Jesucristo en su salida profesional del Viernes Santo. Representaron un total de 65 obras correspondientes a 15 autores. En el fallo celebrado el 28 de enero en la sede de la Asociación, el curado compuesto por Enrique del Valle de la Cruz como fotógrafo, Javier Díaz Fernández, hermano de la hermandad del Santo Encierro y Rafael Guirado Aguilar, miembro de la Asociación, eligieron como fotografía ganadora por unanimidad la presentada bajo el lema 1795 Venera IV, cuyo autor resultó ser José Alberto Ortiz Benítez. Bueno, pues ahora invito a José Alberto Ortiz junto con Antonio Rora a que hagáis el un saludo. Gracias. ¡Gracias! 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 Aplausos. de un pequeño recuerdo. José Alberto, por favor. Bueno, y ya sin más, le damos la palabra a don Javier Blasque Solano para que nos desviste con su presentación. Gracias. Un cártel anunciado que está por llegar, el comienzo de algo, y en este caso, anuncio al final. Vocero de lo que está por llegar, del Carmen al centro de la isla, penitencia y soledad. Vocero que vienes a anunciar, del corazón de la isla del Carmen, el final de nuestro caminar. Vocero que llevas dos años ya sin decorar escaparates en nuestra primavera cuaresma. Vocero de la Venera, Asociación Añeja Cofrade, marcadora y sazón penitencial. Vocero de la Venera, que le proclama ya que el Señor morirá en la isla y al tercer día resucitará para renovar nuestra fecaña a ella, que se llama Carmen, Carmen de Nardisal, que es devoción carmelitana, como el santo entierro del Cristo, al que hoy venimos a anunciar. Comunidad Carmelita de Calco, presidente y junta de la Asociación Cultural Cofra de la Venera, representante de la Corporación Municipal, hermano mayor de la real, muy ilustre y venerable hermandad carmelitana y antigua cofradía de Nazareno del Santo Entierro, de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima del Mayor Todo en su soledad, hermano mayor de la venerable y real hermandad Nuestra Señora del Carmen Coronada, familiar y amigo todo. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Cultural Cofra de la Venera por confiar en en persona para la exaltación de este maravilloso cartel. Una entidad... ¡Uh! Frase. ¿Araí? Hay problema. De este maravilloso cartel, que a lo largo de la historia se ha ido asentando en el corazón del confra de milenio, pero sobre todo por confiar en los últimos años y apostar por la juventud para llevar a cabo este tipo de actos de gran envergadura. Hablar de fotografía de José Alberto es hablar de una simbiosis perfecta para los ojos del confra de. Una simbiosis que nos ayuda a recordar momentos que nos transportan al pasado, a nuestras costumbres y sentimientos. José Alberto nació el 29 de enero de 1980 en San Fernando y ya se denominó como cofrade de Cristo, ya que es hermano de Ascliquín y Veracruz. Además de estas cofradías, también es hermano del Rocío, de San Pará de San José y de la hermandad sevillana de San Gonzalo, que tanta deuda tiene. Estudió los hermanos de la Salle, bajo la amparo de Cristo Rey y María Santísima de la Estrella. Es padre de dos hijas y está fácilmente casada con Mercedes. Es de los cofrades, a lo que nosotros nos gusta llamarle Hartib, que respira la Semana Santa 365 días del año. Su comienzo en el mundo visual fueron de la mano de una videocámara, con lo cual iba firmando el transcurrir de las cofradías por las calles de nuestra ciudad. Con el paso de los años, los vídeos se transformaron en fotografía, donde nos muestra la pasión y el cariño por la que la realiza. De todo este amor que menciono, surge en 2012, junto a otros compañeros de la profesión, la Asociación de Fotógrafos Cofrades Isleños de Arácteos Alberto es miembro de Punta de Mesa. Dentro de sus aficiones cofrades, como no, lleva desde niño coleccionando cartelería cofrade. Hasta la fecha ya tiene alrededor unos 6.000 carteles. Además, la antigua documentación cofrade entre nuestra ciudad y fuera de ella. Lo que viene siendo, que volvemos a recordar, unos artículos de la cofradía. Pero este recibo de agradecer, en nombre de todos los cofrades isleños y en el mío en particular, tanto tu trabajo como el de los demás de tus compañeros, que nos regalas cada año instantáneas, que perdurarán a lo largo de nuestra historia. Gracias, gracias y gracias. La instantánea, que ilustra el cartel que hoy venimos a presentar, vemos que ha sido captada después de un largo caminar. El paso del Santísimo Cristo Yacente se encuentra en la calle Real, a la altura de la Alameda, en el recorrido de vuelta, para el Carmen cuando las instituciones civiles y militares se despiden para dejar a sus hermanos honrar a Jesús. Como ocurre en todos los entierros, una vez finalizado lo oficial, solo quedan los familiares más cercanos, que suelen ser los que acuden a dar sepultura al final. En el caso de Cristo, se cree que fueron 18 las personas que asistieron a su entierro. Los 11 apóstoles, María, Marta, Magdalena, María de Clofás, María de Salomé, José de Arimatea y Nicodemo. Es en ese momento cuando Cristo Yacente ya vuelve a su casa, tras la marcha de los protejos civiles y militares, acompañados de sus parientes más cercanos, sus cofrades, hermanos de luz en penitente, con sobriedad, recogimiento y silencio. Silencio que solo se rompe con el ranchero de los gastadores de la Armada Española, que escoltan el paso de nuestro Señor. Tal como Cristo fue custodiado por soldados romanos, pero ahora no es el regio pisar de los soldados la compañía, sino la solemnidad y la majestuosidad con la que se despide a los jefes de Estado. Durante este caminar se demuestra que Cristo es lo más importante de nuestra vida, porque marca el destino y el devenir de nuestra vida del creyente, de la vida del cristianismo. En definitiva, el recorrido de vuelta al Carmen es de súplica y oración, momento en el cual los que acompañan ya a Cristo Yacente lanzan sus retos de agradecimiento al Señor, el haberse sacrificado por nosotros. Ese sacrificio que cambió por siempre y para siempre la historia de la humanidad. Pero la muerte no es el final. Ese es el signo del cristianismo. La muerte de Jesús nos abre a un pótico de vida. Cuando los apóstoles entraron en el sepulcro, vieron un lugar oscuro, triste y desangelado, pero lo que verdaderamente había era luz y esperanza. Así se muestra la muerte de nuestro Señor en San Fernando. La oscuridad desaparece, gracias a un sepulcro transparente, donde la importancia y centralidad es Cristo. Su presencia es lo que le da sentido y no se oculta de la muerte, sino se deja contemplar como parte del interior del interior de la vida. Aquí Cristo se ofrece con la fuerza de un realismo que tan fuerte llama a la quietud como al silencio. Su muerte no se maquilla, sino se ofrece y se abre a la posibilidad de la luz, de la esperanza de la resurrección. Cristo duerme, no ha llegado a su fin. Su vida está abierta a un sentido mayor de existencia. José Manuel Monilla, al diseñar el paso de nuestro Señor recente, lo proyectó lleno de simbología cristiana para el carecismo del que lo contempla. Con el encuadre del cartel podemos comenzar desgranando una urna cerrada de cristal, en lo que los cristales cóncavos se reflejan cuando contemplamos a Cristo yacente. Es en realidad el reflejo de nuestro rostro. Perfecta simbiosis de que todos en algún momento nos pondremos frente por frente a Dios, cuando tras atravesar un camino de luz, acabe nuestra vida terrenal. Él nos espera al final de ese túnel, casi sin darnos cuenta. Nuestros ojos y nuestros retos se quedan impregnados a través de dicho cristal. Una urna iluminada por cuatro faroles de luz. En el ámbito del cristiano, una luz encendida es siempre símbolo de la presencia de Dios. Y en el caso de esta real hermandad carmelitana, un Dios llamada por viva, como definió San Juan de la Cruz, y a como el alma cristiana está siempre muy viva, aunque Cristo muriese. También podemos observar los ángeles que sostienen la urna de nuestro Señor, y que nos muestran el camino hacia Él, como fuente de salvación. En el remate de la tapa de la urna vemos unos pináculos, que se nombran en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús, tentado por el diablo, fue llevado a Jerusalén, y éste le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo. Respondió el don Jesús, dicho estás, no tentarás al Señor, tu Dios, y el diablo se apartó de él. Esto nos ilustra a ser pináculos de nuestra iglesia, en la sociedad para aparentar el mal de nuestro alrededor. Apartar, perdón. Y ya por último, coronando la urna, un símbolo muy característico y con mucho significado para el cristiano, el pelícano. La simbología del pelícano se resume solamente en una frase, Dios por el amor. El pelícano macho, según la tradición cuenta, cuando no tiene con qué alimentar a sus polveros, se picotea el pecho, para que éstos se alimenten de su carne y de su sangre. Es una perfecta alegoría a la Eucaristía del Señor, que ha instituido solamente un día antes el placerado del Probe Santo. Pero es también una perfecta alegoría de sacrificio de Cristo, que no le importa morir por redimir de nuestros pecados, como al pelícano no le importa morir por sus crías. El pelícano es la victoria de la vida sobre la muerte, el principio y el final, como lo es este cartel del Viernes Santo, el final de la Semana Santa que anuncia y el principio de todo. La resurrección de Cristo, el alfa y el omega del cristiano, pero en este caso la espera va llegando a su fin. Consumatus es. El munidor marca el compás fúnebre de un final doloroso y cruel. Tras ello, un silencio inmudece en la plaza, entrelazándose con suaves acordes que marcan que no está todo perdido, que aún, aún hay esperanza. En la iglesia de Nuestra Señora del Carmen comienzan a sonar campanas de duelo, y los cirios, color de niebla, abren paso a un Señor que dio su vida para salvarnos, la mayor muestra de amor que se ha conocido jamás. Hoy es Viernes Santo de dolor, de luto y solemnidad, Viernes Santo de soledad, de oración y paz, Viernes Santo de tristeza, de muerte y reconciliación, Viernes Santo en la isla, Viernes Santo del Señor. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Javi, por tus palabras y por tu definición y explicación del cartel, como lo has hecho como verdadero hermano de esta hermandad y viviéndola desde muy pequeño. Ahora, en nombre de la asociación, queremos hacerte entrega de un pequeño detallito, para que tengas un recuerdo de esta presentación. Gracias. 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 Gracias.